¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el número 13, Rocío Durca le encuentra este año El principio del filón de sus canciones mexicanas Fue tampoco tu cariño Echándole sentimientos, Rocío Durca Y en el 12, nostálgicos ellos Laredo acordándose del último guateque Ponen esta cara de pena, eh Volveré a cantar las viejas melodías Volverán aquellos días cuando comenzaba más Ay, los guateques Y en 1978, la arruga todavía no es bella Por eso salen ellos tan planchaditos y tan monos Café Creme ¿Eh? ¡Qué bonito! No te viene ensayadísimo Y en el 10, los Amaya echando al personal ¡Vete! Muy en el 10, los Amaya echando al final Muy energicos además Si ella nos deja claro Él es Sabaeta Creyendo pero todo, ¿eh? Comienza este año la fiebre de la música italiana Por eso ellos se colocan en el número 8 Matías Bazar Solo tú Bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón Que encontró mi corazón Solo tú Matías Bazar Solo tú Directamente Hay que cuidarse, Bonnie Tyler Hay que cuidarse Que es el dolorcillo del corazón Luego, a saber Es el número 7 de nuestra lista este año Hit you when you're down Bonnie Tyler It's a fool's game Nothing but a fool's game Standing in the cold rain Feeling like a clown Yo no sé lo que le ven las mujeres a este hombre Pero la cuestión es que en 1978 Daniel Magal Parte Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas Cara de gitana Número 6 Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Pagas tu destino Vives el amor Robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y poquito a poquito Con cara de no haber roto un plato Richard Kleiderman Se va colando en el número 5 de nuestra lista Este año va a vender un montón de discos Con esta balada para Adelina Vuelven al ataque ¿Recuerdan? En 1977 Eran el número 1 de nuestra lista Estos ríos de Babilonia Ocupan el número 4 Claro, tenían que ser ellos Bonnie and Y todos, absolutamente todos Quieren ser John Travolta Nosotras queremos ser Olivia Newton-John Película y música Claro, Cris ¡Gracias! 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 Casi sin darnos cuenta Estamos ya en el número 2 Humberto Tachin Te amo Moneda Te amo Al viento Te amo Si sabe cara Dirá que tu amor Está muerto Yo te amo Me siento te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma Que manda en la cama Yo tiemblo Sintiendo tus Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Humberto Tachin Y en el número 1 Los chicos que este año Son la envidia De los niños cantores de Viena Los Bee Gees Qué guapos Qué peinados Qué planchados Pero él los tiene Número 1 De 1978 Stayin' Alive Con esto hemos terminado por hoy Pero ya saben Que la próxima semana más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!